Aprovechen este video porque te voy a enseñar a ganar dinero tanto si es que eres usuario nuevo como si es que eres un usuario ya existente Y también veremos al ganador de la Ledger Stacks cuyo precio ronda los 280 dólares Oh, el equipo y bienvenidos a un nuevo video de Generato Solo, espero que todos estén muy bien Familia, primero que nada agradecerles a todos por sus mensajes Ya estamos de vuelta con unas nuevas oportunidades para que puedan ganar dinero Como siempre les voy a enseñar paso a paso y con manzanas Todos los links que vamos a ver van a estar abajo en la descripción o en el primer comentario fijado Y recuerden que como les dije al principio, esta campaña va tanto para nuevos usuarios como para usuarios existentes Ya que muchas personas me decían, Luis yo ya tengo una cuenta en esta plataforma y no voy a poder participar Acabamos de hacer la gestión y hemos conseguido algo bueno para ustedes Si les gusta este tipo de videos y la gestión que acabamos de hacer, déjame saberlo abajo con un poderoso like Y te invito a que te suscribas por si aún no lo has hecho para que no te pierdas los próximos videos Bien, sin más, arrancamos con el paso a paso Lo primero que tenemos que hacer es ir al link de la descripción y crearte una cuenta en Bybit por si aún no la tienes Es muy sencillo, acá vamos a ver algunos beneficios que te da por registrarte con el link que está abajo Ojo y muy importante, esta campaña es exclusiva para hacerlo con ese link, por si acaso Entonces, acá pones tu correo electrónico, acá pones tu contraseña y haces clic en Get My Welcome Gifts Una vez que te hayas registrado y que hayas seguido los pasos, vas a iniciar sesión En la parte superior te va a aparecer un botón para iniciar sesión Presionas y colocas tus credenciales Una vez que estás listo, vamos a entrar al siguiente link para explicarte el paso a paso Lo primero ya está hecho, yo sé que ya muchos de ustedes ya tienen una cuenta en Bybit de algunos videos anteriores Y es por eso que he gestionado también algunos premios para ustedes Entonces nos dice, gana hasta 75, ojo al final vamos a ver el ganador de la Ledger Stacks Y también les voy a comentar sobre la anterior campaña que muchos me han estado preguntando Bien, dice gana hasta 75 UST, podemos participar por un iPhone SE y un iPad de décima generación Con genera tu sueldo, una cosa pero de locos, ¿no es cierto? Por acá vas a ir viendo los premios, la cantidad de depósitos, por lo pronto necesitamos mínimo 25 depósitos nuevos Para que se desbloquee esta billetera Después 50 para el iPhone y 75 que es muy probable que los alcancemos Un iPad de décima generación, que no está nada mal la verdad Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te explico, dice genera tu sueldo, porque tenemos una parte especial con genera tu sueldo, ¿no es cierto? Gana hasta 30 UST y participa por una Tresor One, un iPhone y un iPad Entonces, un airdrop de 20, así se va a dividir, perfecto ¿Qué quiere decir un airdrop? Que es totalmente retirable Por eso les digo, al final les voy a comentar sobre el último que hemos tenido Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, deposita por lo menos 100 USD en cualquier moneda Ojo, en cualquier moneda durante el periodo del evento ¿Y qué fechas tiene este evento? Muy fácil, todo está por acá Subimos del 1 de septiembre al 30 de septiembre Entonces, estamos más que a tiempo para poder participar Pero como siempre les digo, no lo dejes hasta el final Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo puedes hacer por P2P, por tarjeta de crédito Por transferencia cripto Y es lo que yo les voy a enseñar ahora mismo Para ir ya matando esos puntos y que puedas ir participando Entonces, me voy a ir a Binance Perfecto, porque ahí es donde yo tengo mis USDT Y vamos a hacerlo con transferencia cripto Entonces, ha cambiado un poquito Ya antes decía billetera, ¿no es cierto? Ahora hay un icono de billetera Y me voy acá donde dice Fiat y Spot De acá de inmediato vamos a buscar USDT Como siempre lo hemos hecho Y nosotros presionaríamos en retirar Pero no lo vemos Ahora se ha cambiado estos puntitos Y presionamos en retirar Bien, ya estamos acá y nos dice moneda USDT Recuerda que es cualquier moneda Puedes enviar en Litecoin, en Bitcoin, en Ethereum Pero por valor mínimo de 100 dólares Perfecto Entonces, dirección ¿De dónde la sacamos? Volvemos a Bybit Presionamos acá en depósito Ojo que se vienen un par de videos interesantes sobre Bybit Sobre unas buenas herramientas que han sacado Así que estén atentos Acá seleccionamos la moneda Dijimos que era USDT ¿No es cierto? Esto ya muchos lo sabemos hacer Pero estoy haciendo esto por si hay alguna persona nueva Incluso si es que tú quieres recomendar este video A personas nuevas que todavía no tengan su cuenta en Bybit Y si es que quieren participar Enhorabuena Perfecto Aceptamos Y vamos a seleccionar en este caso La BEP20 Porque va a ser más barato Aceptamos Copiamos ¿No es cierto? Nos vamos otra vez a Binance Vamos a pegar acá en dirección Una vez que la hemos pegado Vamos a seleccionar la red ¿Cuál dijimos que habíamos seleccionado? La BEP20 Que nos cobra 29 centavos Si estoy seguro Claro que sí ¿Cuánto debemos enviar? Recuerden Mínimo 100 Entonces ¿Qué pasa si es que yo envío 100? Me van a llegar 99.71 Por el fee de 29 centavos Entonces tú asegúrate No envíes 100.29 Sino asegúrate Y manda 101 Para que te llegue 100.71 Y no tengas problemas Perfecto Recuerda que es una moneda estable Y ahí no va a haber problemas Y si te quieres sobre asegurar Ya manda 105 Y listo Haces clic en retirar Y esperas a que te llegue a Bybit Volvemos a los requisitos Ojo Esto es para tu primer depósito Si es que tú eres una persona Que recién está viendo mis videos Recién te estás metiendo en cripto Y todo esto Definitivamente Esto te interesa Depositas 100 Y por lo pronto ya tienes 20 O sea un cashback del 20% Listo Perfecto Ahora te voy a explicar también Cómo los puedes reclamar Y si te preguntas Oye Luis ¿Cómo empiezo en cripto? Y todas estas cosas Muy fácil Porque te dejé un video Te hice un video hace poco Bueno hace un mes Donde dice prepárate Y ahí te explico Paso a paso Qué es lo que tienes que hacer Para cripto monetizar Tu moneda nacional Tus dólares Lo que tú quieras Perfecto Volvemos a los requisitos Ahora nos dice Gana 10 USDT extra Ojo Otro airdrop Ya tendrías 30 ¿No es cierto? Por hacer tu primer trade ¿Y cómo se hace tu primer trade? Muy fácil Te voy a mostrar Me voy de nuevo acá Bybit ¿No es cierto? Habíamos dejado esto por aquí Y me voy a simplemente Hacer trading En spot Y podemos seleccionar esta En este caso Haríamos un trade con bitcoin ¿Qué vamos a hacer? Comprar 10 dólares en bitcoin ¿Cómo se hace esto? Para empezar Tú verificas que acá diga BTC con USDT Hasta ahí estamos perfectos Es un trade en spot Podemos aprovechar que sí Bitcoin ha bajado ¿No es cierto? Y vamos a comprar 10 dolarillos Para poder cumplir ese requisito Entonces nos vamos por la parte de la derecha Donde dice spot Perfecto Lo dejamos acá Comprar Lo dejamos ahí tal cual Porque queremos comprar Le vamos a dar a tipo de mercado Y obviamente tú ya debes de tener tus USDT aquí ¿No es cierto? Yo le voy a dar simplemente 10 USDT Para cumplir O de repente le doy 11 Para sobre asegurarme de alguna forma Y hago clic en comprar ¿Estás seguro? Claro que sí Compramos Y listo Orden ejecutada Yo ya acabo de cumplir este requisito Y ya estamos Yo ya tendría 30 USDT Retirables ¿No es cierto? Ojo Siempre y cuando sea tu primer depósito Y tu primer trade Ahora les voy a comentar Para los usuarios existentes Ya las personas que se han registrado anteriormente Bien Entonces nos dice Si es que tú has cumplido eso Y vamos a ir acumulando los depósitos Vamos a participar por estos premios Y aparte Ojo Como les decía Participa de un airdrop De 100 USDT Para usuarios existentes Que es una muy buena gestión Que hemos podido haber hecho Porque yo sé Muchos de ustedes me dicen Luis Yo ya me registré contigo hace tiempo Y ya no hay campañas nuevas para nosotros Caramba Hemos conversado Hemos gestionado Y espero poder traerles premios más grandes Todavía para los usuarios existentes Más adelante Recuerda que si te gusta otra vez la gestión Déjame saberlo con un poderoso like Bien Dice Impulsate con Bybit en español Ahora también ellos nos dan una posibilidad De ganar 15 USDT Participa en el sorteo de airdrops Y iPhone 14 Perfecto Entonces vamos a presionar en este botón Y recuerda siempre En este caso Porque esta es una campaña paralela Digamos Esta ya es para todo el público Y la anterior De los 30 USDT retirables Es con Genera tu sueldo Y la billetera Y el iPhone Y el iPad Perfecto Entonces le das clic acá en participar Ahora Y dice éxito Acá vas a leer algunas instrucciones Primero tienes que participar en el evento Presionamos Y ya estamos listos Y acá te dice Gana un airdrop de 15 Al hacer tu primer depósito Es decir Los 30 Genera tu sueldo Más los 15 Llevan 45 Por lo menos 100 En cualquier moneda Ojo Ya lo acabamos de hacer Ya te mostré Cómo se hace ¿No es cierto? Tal cual lo que hemos hecho Ya estarías para participar Ojo Como mi cuenta no es nueva A mi no me aparecen Esos beneficios Yo tendría que hacer Trading de derivados Por lo menos 30 mil en volumen 100 mil Y 500 mil Para tener más oportunidades Una vez que tú vas acumulando Esas oportunidades Perfecto Te va a aparecer acá Chances para que puedas Girar esta ruleta Y va a ir girando Va a ir girando Y se va a parar Perfecto Y miren Todos son de airdrop En realidad Esto está bueno Esto está bueno Y te puedes ganar un iPhone 14 Que no me parece malo Entonces Una vez que se desbloquee esto Presionas Y la suerte Que te acompaña Para ver que te puede tocar Te puede tocar Hasta 500 USDT en airdrop Que no me parece nada mal Volvemos Ahora muy importante ¿Dónde se reclaman Las recompensas? Luis Que no me han llegado Las recompensas Que como lo puedo hacer Muy fácil En el centro de recompensas Vamos a presionar Y te va a aparecer algo así Reclama tus recompensas Yo tengo Mira 300 equivalente en BTC En airdrop Buena Los reclamo Listo Vas a recibir 300 equivalente en BTC Airdrop Buenísimo Ya perfecto Vamos a ver recompensas En este caso Y esto ha sido por el torneo de trading Que hemos tenido ¿No es cierto? El WSOT Que ya les hice un video también Y en esta parte De las recompensas Les van a aparecer las suyas Para que las puedan reclamar Los 20 USDT 10 USDT Eso les va a aparecer ahí Y ustedes tienen que presionar Al igual que yo hice Presionas Y retiras Perfecto Ya cobras ese cupón O ese airdrop ¿No es cierto? Así de sencillo Porque hay personas Que me dicen Luis No me aparece No te preocupes Te vas al centro de recompensas Y ya está Aparte vas a tener Para ganar un cupón De 20 USDT Por abrir tu cuenta En Bybit Perfecto Con el link que está abajo Muy fácil Y también un bono De 10 USDT Acá viene un tema Dice Los bonos Los bonos son fondos Dentro de Bybit Que se pueden usar Como margen Para hacer trading De derivados Perfecto No se pueden retirar Esos USDT Si no son retirables Por si acaso Pero todas las ganancias Que tu generes Si Por ejemplo Tu agarras tus 20 USDT Te apalancas por 20 Es como si tuvieras 400 USDT ¿No es cierto? Y lo que tu vas ganando Esa diferencia Que va a haber Eso si lo puedes retirar Porque es lo que tu Te has ganado Sin embargo Esos 20 No Hasta ahí todo claro Si tienen alguna pregunta Me la dejen saber Por favor abajo En los comentarios Y acá básicamente Te dice Como puedes participar Te dice Regístrate en Bybit ¿No es cierto? Con el link Que te he dejado abajo Y también debes hacer Tu verificación Calle C Dice Recibirás un cupón De bienvenida Como lo hemos visto 20% de descuento En comisiones por un mes Y recibirás un boleto Para el sorteo Entonces prepárate Acá tienes el link Si es que no lo encontraste Te vas acá de frente Haces clic en lo que vimos Para participar Y está todo detallado Lo que te acabo de enseñar Ojo y súper importante Lee todo esto Por favor Porque acá hay temas Muy detallados Muy importantes Para que puedas Recibir tus recompensas Por ejemplo Dice Debes mantener tus fondos Durante todo el evento Y al menos 10 días En tu cuenta ¿Qué quiere decir esto? Hay personas Que solo depositan Los 100 USDT Y de ahí Se retiran ¿No es cierto? Cobran y se van No Porque esto A Bybit No le parece tan bueno Entonces ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Mantener tu dinero Durante todo el evento 10 días Por lo menos ¿No es cierto? Y listo Después Múltiples cuentas De un mismo IP address No son válidas Así como Depósitos De una wallet externa Como les comentaba En el anterior video Yo tengo a mi primo A mi tía A mi sobrina No sé A toda esa gente Entonces Lo que yo hacía Era de repente Desde Binance Desde mi propia cuenta De Binance Les depositaba 100 100 100 100 Y obviamente Eso se ve como Una actividad sospechosa Si ellos lo ven así De repente diríamos No pero Da igual Da lo mismo Pero solo aviso Para que sepan Que eso no lo van a considerar Perfecto Y es por eso Que de repente Han sacado algunas personas Del juego Por haber hecho esto Ahora bien Me estaba olvidando El tema De los usuarios existentes Acá tenemos un formulario Muy sencillo Que va a ser este Simplemente Participa en el airdrop De 100 USDT Con genera tu sueldo Y Bybit Esto es para usuarios existentes Que hayan hecho Su primer depósito En agosto O antes Perfecto Hay personas Que ya tienen cuenta Hace años ¿No cierto? Conmigo Entonces Simplemente También pueden participar Solo colocas tu UID De Bybit aquí Y ya está ¿De dónde lo saco? Presionas acá Y te va a aparecer tu UID Obviamente ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que haber depositado Por lo menos 100 USDT Como tal cual Te he explicado En Bybit Si eres usuario existente Te vas a Binance Te vas a algún otro exchange Agarras 100 USDT Los depositas en Bybit Esperas a que pase el evento ¿No cierto? Y ya estás calificando Para participar De este airdrop De 100 Donde vamos a repartir 10 para cada uno Que no me parece nada malo Porque depositas 100 Y tienes igualito Sería un cashback Del 10% ¿En qué? Hasta que finalice el mes Una cosa pero de locos ¿No cierto? Después Lo de haz tu primer trade Y todas estas cosas Yo ya te las he mostrado Sin embargo Si te invito a que leas Todo esto Porque como te digo Son temas importantes Para que quede Absolutamente todo claro Sobre todo Esta parte de los términos Y condiciones Perfecto Ahora si Sin más Vamos a ver Al ganador De la ledger stacks Por aquí yo tengo Los UIDs Perfecto Al momento de elegir Al ganador Vamos a agrandarlo Un poquito Para que vean Estos UIDs Han participado 67 personas Perfecto Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a usar la página Que venimos utilizando Como siempre Y le vamos a dar Clic acá en la ruedita Números ¿Cuántas personas Eran recuerdan? La tenemos por acá Vamos a hacer zoom Para que se vea mejor 67 Perfecto Del 1 al 67 Como sabemos Es solo un ganador O una ganadora Que se va a llevar Una ledger stacks Que vale aproximadamente 280 dólares Perfecto Me parece buenísimo Aquí hay algo Súper importante Para comentarles Si es que la persona Que gana esta ledger stacks Vive en algún lugar Que de repente Sea un poco complicado Poder llevársela Lo que van a hacer Es simplemente Depositarle en su cuenta El valor de esta ledger stacks Que como les digo Ronda los 280 dólares Que me parece una cosa Pero de locos Entonces Vamos a ver Muchísima suerte Para todos Y vamos a ver Cuál es el UID ganador El número 19 Perfecto Entonces Vamos a marcarlo Por acá El número 19 Lo marcamos ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Les voy a enviar Este UID a Bybit Para que se encargue De gestionarlo Con ustedes Directamente Otro tema Muy importante Que todos estos UID Por lo menos Han recibido Por lo menos Digo Han recibido 20 USDT Ahí en su centro De recompensas En airdrop Es decir Retirable Por si aún No lo han reclamado Para que vayan a hacerlo Entonces Solo les digo Que no se olviden De reclamarlo Ahora si familia Ha sido un gusto Hacer un nuevo video Para ustedes Espero que puedan aprovechar Esta campaña Y como siempre Que hayan disfrutado El paso a paso Con manzanas Recuerden que si les gustó El video Me pueden dejar saberlo Abajo con un poderoso like Los invito como siempre A que se suscriban Por si aún no lo han hecho Y estén atentos A los próximos videos Porque se vienen cosas Que estoy seguro Que ustedes están esperando Y sobre todo Un launchpad Una especie de launchpad Que no quiero espoilear mucho Donde ustedes van a poder Tener a location Por tener un NFT Eso ha sido todo familia Y nos vemos hasta la próxima Que tengan un maravilloso lunes Gracias Chau chau